El rey de Inglaterra, Carlos III, regresará el próximo martes 30 de abril a sus compromisos públicos. Ocurre tras un periodo de tratamiento y recuperación por el cáncer que padece, según informó este viernes el Palacio de Buckingham. En un comunicado, el Palacio indica que el rey y la reina Camila realizarán ese día una visita conjunta a un centro de tratamiento contra el cáncer, donde se reunirán con especialistas médicos y pacientes. Esa será, según apunta la nota, la primera visita de una serie de compromisos externos que acometerá el monarca en las próximas semanas. El comunicado revela además que Carlos III y su esposa recibirán a los emperadores de Japón, que irán al Reino Unido el próximo junio en una visita de Estado. El pasado febrero se dio a conocer que el monarca británico, de 75 años, fue diagnosticado de un cáncer no especificado.